No, no tengo idea de qué es ni de qué viene esa enfermedad, la verdad. He escuchado por las noticias, pero así a la brevedad posible. De forma como uno se contagia, dicen que es... o sea, específicamente no sabría decirlo. No medios de transición, no, nada de eso. La verdad no estoy informado sobre el tema. Por redes sociales he visto, pero más no sé los síntomas ni... El ébola se detectó por primera vez en 1976 en Sudán y la República Democrática del Congo. El virus no se encuentra en el ambiente. Es necesario tener contacto directo con fluidos corporales como sangre, sudor, saliva o animales infectados para contagiarse. Los brotes de la enfermedad se producen principalmente en aldeas remotas de África Central y Occidental, cerca de la selva tropical. Sin embargo, en este año, el virus se expandió a Estados Unidos y España. Hasta el 30 de octubre del 2014, existen 13.676 casos de personas enfermas y 4.910 han muerto a nivel mundial, convirtiéndose en el mayor brote de ébola registrado. No existe tratamiento específico ni vacuna para las personas o animales. El periodo de incubación es el tiempo que pasa desde que uno tuvo contacto con el virus hasta que desarrolla síntomas. Este tiempo va de 2 a 21 días, en promedio 8. Significa que uno en ese tiempo no presenta síntomas. La persona que inicia con síntomas puede empezar a transmitir. Los 21 días anteriores no, no transmite. Según el Ministerio de Salud, los síntomas son fiebre mayor a 38 grados de inicio repentino, debilidad intensa, dolor muscular, dolor de cabeza y dolor de garganta, seguido de vómito, diarrea, erupción cutánea, deterioro de la función renal y hepática y en una fase avanzada, fallo de órganos. Todavía no se dan las recomendaciones porque el virus no está todavía en el país, pero en el África lo que se hace es lavado de manos, lavado de manos estricto durante el tiempo que está establecido, 40, 60 segundos. Se necesita evitar el contacto directo con los fluidos y ese es el modo de transmisión, entonces uno tiene que evitar en todo momento no tocar sangre, no tener contacto con animales que estuvieran enfermos, no tener contacto con cadáveres. Esas son las recomendaciones que damos a las personas que viajen a países donde está la transmisión del virus. Desde hace un mes, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador se ha preparado ante posibles casos de ébola, con ambulancias especiales, control en los aeropuertos, plan de preparación y respuesta y establecimientos de salud con áreas de aislamiento. Hasta el momento se ha capacitado a 674 personas como personal aeroportuario, médicos, especialistas y enfermeras, conductores, personal de limpieza de hospitales y aeropuertos, bomberos, ECU 911, entre otros. Hay dos hospitales que tienen su centro de aislamiento, en Quito es el hospital Pablo Arturo Suárez y en Guayaquil el hospital infectológico. Para esto se ha preparado un plan de respuesta frente a casos sospechosos de ébola como respuesta inicial. Y dentro de este se estipula cuáles son las guías y los procedimientos a trabajar. Y se cuenta con equipo para manejo de nivel de riesgo biológico como equipo de protección personal para bioseguridad. Según el Ministerio de Salud, el Ecuador es el segundo país de la región que ha realizado un simulacro de emergencia y dispone de un plan de respuesta y guías de procedimiento para manejo de pacientes con ébola. En caso de presentar los síntomas de la enfermedad y haber provenido de países de África, el Ministerio de Salud recomienda comunicarse inmediatamente al ECU 911 para ser atendidos por especialistas. Con imágenes de Bolívar Ayala, Belinda Ternoz, El Ciudadano TV.